Al presuntamente estar escoltados por una patrulla de Cadereyta, un grupo de 56 indocumentados fueron rescatados cuando viajaban en la caja de un trailer. Los hechos se registraron durante la tarde del sábado, a la altura del kilómetro 45 de la carretera Libre a Reynosa, cuando policías municipales llegaron al lugar y se percataron que la unidad de transporte de carga llevaba a mujeres, hombres y niños en su interior, que tenían destino a la frontera con Estados Unidos, la cual era vigilada por elementos de la misma corporación, los cuales fueron sorprendidos por policías municipales. Durante el interrogatorio, el chofer terminó confesando que estaba siendo custodiado por policías identificados como Sarai e Iván, quienes fueron detenidos junto con el trailero de nombre Humberto Santos, de 36 años de edad. Autoridades revelaron que ambos oficiales municipales fueron dados de baja. El aseguramiento de los migrantes fueron personas originarias de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Telediario Bianca Trediño Navejar